¿Qué hay, Bing? Story bots, story bots Hola, Bobby, tratamos de responder la pregunta de una niña llamada Peyton Sí, quiere saber cómo escucha el oído Así que quieren saber cómo puede ser que escuchan tus oídos Pero primero déjenme contarles sobre todos los sonidos Cualquier sonido o canción que tú puedes escuchar Comienza con una onda que tiene que vibrar así Siéntelo Entonces todo lo que ves y todo lo que tocas También el aire está hecho de moléculas ¿Dónde están mis muchachos? Si aplaudo empieza a sonar Moleculas voy a empujar Empiezan todas a bailar Y ondas a formar Las ondas se propagan y eso es escuchar ¿Acaso dijo ondas? ¡Esto está mejorando! Pero, ¿cómo es que las ondas sonoras llegan al oído? La oreja es como un embudo y puede dirigir Las ondas hacia adentro para que puedas oír Así que al escuchar esto dirás ¡Eso es muy genial! Sabrás que escuchar siempre será fenomenal ¡Cielos! ¡Bobby Cacetera es la mejor! ¡Sí!